Tú no te preocupes, que lo vas a hacer genial, que eres la mejor. Oye, ¿qué dicen los de producción? Que tienes que ir. ¿Qué te he dicho? Que no me mires a la cara directamente, que me pegas la mediocridad. Chicos, hacedle lo de la cara. Ay, menos mal que te tengo a ti, mi chiquitina. Qué guapo.